Con tres salas reestructuradas, dos exhibiciones temporales y diversas actividades culturales, el Museo Casa de Carranza conmemora los 100 años de la creación de la Constitución Mexicana. El INAH detalló que el museo brinda al público tres salas renovadas que ofrecen una visión más íntima del caudillo de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza, aunado a dos exposiciones vinculadas con quienes redactaron la máxima ley del país. Este museo en particular, dentro del INAH, es el único que habla sobre revolución. Entonces para nosotros es un gran peso de responsabilidad, puesto que tenemos que dar a conocer el producto final y el legado histórico de Venustiano Carranza. La mansión amarilla que alberga el museo fue edificada en 1908 por el ingeniero Estampa y habitada por Carranza durante sus últimos seis meses de vida, antes de salir hacia Veracruz, para instalar un gobierno contrario al grupo de Álvaro Obregón. Notimex.